¿Cómo te has sentido después de tanto tiempo al jugar este partido? Muy contento, la verdad, más allá de resultados, eso personalmente, tenía muchas ganas de jugar al básquet hace seis meses ya que vengo de una rehabilitación, en total hace en realidad un año ya que no juego así que hoy muy contento, más que nada los chicos me hicieron sentir bárbaro, la gente, el gato de mi entrenador, muy contento Un entrenador contento, lo que volviste es otra vez Sí, sí, con el gato hay una relación especial, me dirigió de chiquito, ahora reencontrándome de vuelta, estaba muy contento, y bueno, yo también ¿Cuántos puntos hiciste Martín? Ah, no sé, habría que fijarse en la planilla ¿Un cálculo estimativo? No, realmente no, estoy adentro del partido, me metí en el partido ni idea, lo importante es que se gana Lo importante es eso, ¿qué expectativas tenés para este primer torneo local? Sí, no, más que nada en lo personal, entrar en ritmo, ir metiéndome en el equipo, los chicos que más que nada son músicos jóvenes Más que nada tienen que tener roce y eso, y bueno, darle una mano, o por supuesto, ganarlo Bueno Martín, espero que se cumplan todas tus expectativas, y triunfos para el próximo partido Bueno, esperemos, ahora seguir entrenando y contento, como te decía, de la lesión Gracias